¡Hola, hola, hola! ¿Me escucháis, no, chicos? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Muy buenas, Daniel Rueda. Muy buenas, Blitz. Bueno, bueno, tenemos aquí tres espectadores hablando. Pero flojito, ¿me escucháis bien? Estoy hablando flojo. ¡Buah! Ya ves que sí perdió. Ya ves que sí perdió. Se escucha bien, perfecto. Vale, voy a estar... Esperad un segundo. Uy, va, me escucho con eco. ¡Uh! Me escucho con eco. ¡Qué raro! Nunca me ha pasado. Escucharme con eco aquí es muy raro. Bueno, esperad. Muy buenas, Dorai. Se escucha bien, vale. Buenas, Fox. Eh, Fox, felicidades, eh, por todo eso que hiciste y coñales leto y demás. Buena tela, eh. Y luego otros canales que están ahora mismo, a estas horas de la noche, dándole caña. Canales que no se reciban de esa información, nada de nada. Bueno, bueno. Yo es que a mí me hierve la sangre y eso que no estoy ahí dentro, eh. Pero... Pero de lo que ocurre cada vez que se confirma una de tus noticias, o de vuestras noticias, porque sois un equipo, y luego otros canales grandes, las cogen y... ¡Venga! Hacer dinero. Es que es brutal. Hacer dinero de cosas que antes decíamos nosotros que era imposible. Pues no, ahora es posible y... Y a debatir a tope. Pfff, yo qué sé, tío. La verdad que esto... Esto se podría cambiar ahora mismo el título de... De este vídeo. Y... Y se puede titular las injusticias hacia la hoguera de Egota, porque es que es increíble lo que... Lo que habéis sufrido y lo que seguís sufriendo con... Con este tipo de gente. Es brutal. No sé. Da para debate, ¿no? Da para debate. Pero bueno, yo como estoy fuera de eso, la verdad que lo veo clarísimo. Como no estoy corrompido por nada, en ese mundillo ni nada, pues puedo juzgar. Y... Y lo que ofrecéis vosotros en el canal desde hace... Pues muchísimo. Yo es que os conozco hace ya muchos años. Bueno, años. Años no. No sé si años, pero mucho tiempo sí, eh. Mucho tiempo sí. Bueno, quizá años ya, eh. Entre unos canales y otros, no sé. Pero vamos. Brutal, ¿eh? Y todo lo que comentéis y demás, pues acaba confirmando. Y si algo no se confirma, pues es normal. Porque al final manejáis tanta cantidad de información que hay cosas que pueden no salir. Es que eso es normal, eh. Quien se dedica un poquillo al mundo de la información, pues sabe cómo funciona eso, ¿no? Pero al final, como dije en el chat antes de tu directo, hay cosas que las defiende el tiempo. Y se está demostrando con vuestro canal. Que el tiempo defienda al final lo que habéis defendido vosotros desde el primer día, ¿no? Así que... Ya cada cual que... Que recapacite. Y que elija los canales que seguir. Seguir todos, seguir unos pocos... Pero al final las pruebas están ahí, como tú dices, siempre. Y los vídeos están ahí, no los borras, ¿sabes? O sea que... Es entrar a tus vídeos y ya está. Informarse. Y fuera. ¿Qué pasa? Que da pereza, claro. Claro que da pereza a toda esta gente. Porque es más fácil criticar que otra cosa, ¿no? Es más fácil criticar sin saber que verte directo hace 3 o 4 horas. Claro. O sea, además vivimos en una sociedad llena de vagos. ¿Cómo va a entrar la gente a ver tu directo donde se dicen informaciones brutales? Pues la gente no hace eso. La gente pues simplemente pues tira de hate y ya está. Van a lo fácil. Estoy cambiando el topic, ¿eh? De todo esto, ¿eh? Pero quería decirlo, quería decirlo. Además siempre lo digo, ¿eh? Siempre lo digo en redes. Lo que pasa es que nunca envío y tal. Nunca me grabo diciendo esto sobre la hoguera de gota. Pero bueno. Ya lo sabéis. Un canal que recomiendo mucho. Un canal al que le han dado palos desde el día cero. Y que ahí siguen. Ahí siguen. Y al final todo lo que comentan, yo qué sé, 95% de las cosas que dicen, pues al final salen a la luz. Y los que le dan la espalda al final no reconocen el error sino que se suben al barco, ¿no? Sin reconocer el error de haber criticado o hateado a la hoguera. Entonces eso también es muy curioso. Es muy curioso. En fin. Nada. Simplemente paranoias de la noche. Es que tengo eco. Tengo eco, nunca me ha pasado. Tengo un eco muy extraño. Y nunca me ha pasado aquí con estos cascos. Es un poco raro. Así que si me va un poco la perola no os preocupéis que es que tengo eco. Tengo un eco raro. En el audio. Bueno, seguimos. A ver. ¿Qué me voy a decir por aquí, chavales? No le puedo quedar mucho que mañana trabajo. Dice Doray. No te preocupes, Doray. Tú tranquilo. Si yo estoy reventadísimo del trabajo también. Me quedo un poco y ya. Quería conectar un rato con vosotros. El problema son los ataques personales. Que no crean... Ya es cosa suya. Es que los ataques personales son increíbles. Todos vivimos eso, ¿no? Todos los que... Me dedicamos un poquito aquí a informar en la red y eso. Esto es un circo, tío. Wolfreed. Muy buenas, tío. Me acabo de dar cuenta que no ha vuelto Lobo Connor. ¿Qué le habrá pasado? Buah, ni idea. Ni idea. Es que además como yo hago directos están irregulares. ¿Sabes? Junto a los auriculares normales y listo. O sin auriculares, ni nada. Lo veré mañana. Vale, Doray. Si tampoco voy a mostrar muchas cosillas. Vale. Voy a mostrar siempre la noticia de hoy de Hobby Consolas. Que he publicado hace nada. He publicado a menos 5. A la 2 de menos 5. Y bueno, las primeras imágenes, ¿no? De la saga de un buen color. Ya sabéis que se está publicando. Hostia. Yo lo voy a quitar los cascos, ¿eh? Pues si me dejo así. Así tengo el eco. Pongo aquí el eco. Hola, hola, hola. ¿Y aquí? Hola, hola, hola. Y qué raro. ¿Y así? Hola, hola, hola. ¿Ahora no tengo eco? Ahora parece que no tengo eco. Vale, espera. Yo creo que ya sé cuál es el problema. ¿O no? No lo sé. Bueno, da igual. Hola, Viride. ¿Qué tal? Guapísima. Bueno, bienvenida, ¿eh? Bienvenida. He empezado ahora mismo el directo. No sé lo que tarde. Esperad un momento. Me estoy rayando mucho. Hola, 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 hola. Es que tengo un eco. Extraño. Y no sé de dónde viene. Bueno, voy a intentar que mi cabeza no se centre mucho en ese eco. Porque es muy pequeño, pero lo escucho. Vale. No me persona. Muchas gracias. Bueno, pues fijaos. Ya sabéis que el manga de Dragon Ball Super se publica ya en color también en Japón. Pero de manera digital. Todavía no se publica en color en formato físico. Entonces ya han llegado a la saga de Moro en formato color. ¿Vale? Y hoy ya tenemos por aquí las primeras imágenes. De hecho, aquí lo pongo en la noticia de Hobby Consolas que yo me he enterado. Entonces, yo pongo siempre la fuente por la que me entero, ¿vale? La fuente original es creo que la propia página web de Shoeisha o de la VJAMP que tira algunas páginas en color de muestra o algo así. Pero aquí pongo la página por la que me he enterado que al final es el Twitter, ¿no? De Dragon Ball West español, ¿vale? De aquí. Y bueno, podéis ver aquí la cuenta, ¿vale? Con las imágenes y demás. Así que lo he cogido todo ahí y aquí lo dejo claro, ¿vale? En Hobby que respetan las fuentes, chavales. Y bueno, aquí tenéis, pues fijaos, primeras imágenes de la saga de Moro en color, ¿vale? Ahí está. A ver, primeras imágenes. Si nos ponemos quichillosos, estas fueron las primeras imágenes del calendario este que lanzaron y demás. Se entiende perfectamente a lo que nos referimos, las primeras imágenes de la saga, ¿no? Pues aquí las tenemos. Fijaos qué chulo, ¿eh? Es lo que decía antes en Twitter, que esto lo más... Bueno, en Twitter hay aquí en la noticia. Esto lo más acercado que vamos a estar de ver el anime, ¿no? Ahora mismo, de la saga de Moro. Lo tenemos coloreado. Como si fuera un anime cómic. Así que, bueno, fijaos aquí en Namek, ¿eh? Total. Esta sería la portavilla principal con este logo de la potrulla galáctica. ¿Vale? Y, bueno, hay diferentes imágenes. ¡Hombre, no se me carga! Pero, hombre, ¿qué le pasa hoy con el Soas? Por favor. Lo hemos petado ya. ¿Estamos petando? ¿La publicación o qué? Ahora, ahora. Bueno, fijaos. ¡Qué maravilla! Mola mucho, ¿eh? Los efectos, el colorido. La verdad que está muy bien, ¿eh? Tratado. Además, ¿recuerda esta imagen? Fijaos qué chulo. Todo esto que lo genera Moro. Y, claro, se queda toda esta superficie así extraña. Como con la lava neutralizada. Y, claro, tú antes veías esto en blanco y negro y te imaginabas algo parecido así. Pero, por fin, ves realmente lo que tenemos en pantalla, ¿no? Lo que quería transmitir aquí el otro llame Toriotaro con estas imágenes. Y, fijaos, pues esta... Esta suerte de lava ya neutralizada y demás. Está chulo, ¿eh? Está guay todo esto. Y, nada, me quedo un poco ya así asorto mirándolas porque las estoy analizando un poquito más. Pero está muy chulo, ¿eh? El efectillo este que le meten... Ya ves tú que este efectillo está también en blanco y negro. Pero gracias al color... Parece incluso que es que le meten hasta los rayos ahora, ¿no? Pero esto estaba así el primer día. Está guay. Y, además, en color vemos también como el dibujo de Toriotaro es bastante dinámico, ¿eh? Le metes el color y, vamos, parece... Así capturas tipo anime. Como si te hubieran sacado un anime cómic. Está chulo, ¿eh? Está chulo. A ver si te das cuenta realmente de la calidad que tiene este artista al final, ¿eh? Está guay. Voy a leer antes de seguir. Es casi imperceptible. O sea, ¿que tú también escuchas ese eco? También. Creo que era yo solo, ¿eh? Dice, amor, dice Marta. Es increíble en color, dice Ethan. En color gana tantísimo. ¿Esta serie cuál es? Solo sale en Japón, ¿no? Sí, esto es el anime. Es el Dragon Ball Super en color, ¿vale? Como la serie que hay en España, que es la full color, que es el manga original de Turiyama en color, pues esto igual. Lo que pasa es que se publica solo en Japón y solo en formato digital de momento, ¿vale? El día que se publique esto en formato físico en Japón, llegará a España, pero no antes. Así que, bueno, cuando saquen los tomos de esto ahí en Japón, en color, ya nos lo trae aquí Planeta Comic, ¿vale? Así que eso. Woodman dice, para mi gusto tenía que haber estado todo al color desde el principio, con los detalles que hay por todos lados, para la transformación, color de pelo, etcétera. Sí, es que eso no se puede hacer. Ya sabéis cómo van las publicaciones. Manga, ¿no? No recuerdo yo un manga que salga en color directamente. ¿Sabéis? Así haciendo memoria no recuerdo yo un manga así. Que sea en color. Todo. La primera página, ya sabéis que la suena meter en color. Especiales y demás. ¿Pero un manga en color? Desde el principio hasta el final. No lo recuerdo, ¿eh? Luego ya pues meten estas ediciones especiales que están haciendo con Dragon Ball y así, pero de inicio y tal. No me suena a mí eso, ¿eh? No me suena a mí. En Webtoon tienes muchos cachísima mares que no escucho el eco, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay eco? ¿Por qué hay eco? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ahora no hay eco. Hola, hola, hola. Parece que ahora no. Creo que ahora no. Creo que lo he quitado el eco. Vale. Ya no sé ni por dónde iba. Es muy tarde, estoy casadísimo, pero bueno. Que sí, que no creo que... Hay una página que se llama Webtoon, una aplicación. Ay, maldita, si así hay eco. No estoy escuchando el eco. Hay una aplicación Webtoon donde puedes leer manga coreano y demás. Manwa, ¿no? Y otras nacionalidades. Y está todo en color. Muchas de esas obras están en color enteras. Están chulas. Pero manga y tal japonés es muy raro. Dorai, mira si hace tiempo que algunas imágenes las veo ahora y no me acuerdo. Cuando acabe la saga me la vuelvo a leer. Claro, a mí me pasa igual. Bueno, de esto sí me acuerdo, de esto, pero alguna cosilla pues no te acuerdas. Es que normal. Que como al final es tirada mensual. Y si cumplen ahora dos años de la saga, pues tú eras. Brutal. ¿Crees que algún día se adaptará en la saga de Golden Frizzly y de Broly Armanda? Pues no lo creo ya. A estas alturas no lo creo. No, yo creo que no, ¿eh? Porque la gente dice, alguna dice en especial y tal y que la metan. La verdad que da pena, ¿eh? Da pena. Porque si quedaría un producto súper redondo ya con eso, ¿eh? Y, ostras, si quedaría un producto largo, ¿eh? Le metes ya esas dos agas también. Es que ahora vamos a por el tomo 14 ya. Si no recuerdo mal. Tomo 14. 14 tomos. ¿Das cuenta que... 14, 15, 16, 17. O sea, faltan... 14. Es el que sale ahora. En dos tomos más. En dos tomos más. Ya vamos a llegar, pues, a lo que sería el primero de Dragon Ball original. Lo que serían los 153 episodios primeros de la serie. En dos tomos más, ¿eh? ¡Guau! La serie original eran 16 tomos. ¿No? Lo que serían los primeros 153. Y luego Z, todo esto es por el anime, ¿no? Y luego Z, del 17 al 42. Pues estamos a dos tomos de igualar ya lo que sea la longitud del Dragon Ball original. A dos tomos estamos. Creo que es el 14, ¿no? El que va a salir. Tomo 14, si no recuerdo mal. ¡Pues, tío, lo voy a mirar! Lo voy a mirar. Perdón, un segundo. Yo creo que sí. Es que ya tengo un poco de datos, tío. Y de informaciones en la cabeza. Que le hago un poco súper tomo 14. Creo que es el 14. Bueno. Tomo 12. Sí, efectivamente. El tomo 14, claro. Pero ya te digo, vamos a estar luego al... Cuando lleguemos al 16, ya igualamos el Dragon Ball original. Joder. Es que llevamos ya mucho, ¿eh? Claro, es que eso... ¡Ay, el eco! Me escucho. Voy a poner esto más... A ver. Hola, hola, hola. A ver si subo esto. Espera hace un segundo. Joder, tío. No entiendo esto, ¿eh? No entiendo esto. ¿Por qué me pasa esto y otro ya, no? La primera vez que me pasa. ¿Dónde está el problema? ¿Estoy con la cámara buena o no? ¿Estoy con la cámara buena o no? Verás. ¿Estoy con la cámara buena o no? Bueno, me estoy dudando ahora. ¿De qué estoy con la cámara buena? Sí, 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 sí. Buah, me estoy rayando que flipas. A estas horas ya. Bueno, me da igual. Vamos a ver. Venga, va. Os leo. Dice Dora y claro, es que eso a lo mejor hace un año que lo vimos claro. Dice Mario, con eso pueden apreciar mejor las obras de aquí en los personajes, que tiene varios diseños y son más inclinantes de lo que parecen. Sí, sí, totalmente. Dejaos la fuerza aquí de Moro, ¿eh? En estas imágenes. Toma ya con super, es el 14, sí, sí. No molesta, Antonio, intenta llorar el eco. Yo a veces, cuando me he buen eco, realmente parezco idiota hablando. Hazme lo que no te pase. Dice Marta. Puede que tengas otro programa de leto en el que se te ocupe la voz, por lo de la verdad, ¿no? No tengo nada ahí, es muy raro. Pero vamos, yo tengo un sonido constante en el oído también, o sea, que estoy acostumbrado a esto. Yo tengo, desde hace ya dos años casi, un sonido en el oído, que no se me quita y no veo al médico, no voy a haber ido, y me he acostumbrado a eso. O sea, es brutal. Pero bueno. A ver, a ver, a ver. Fijaos estas imágenes. Brutales, ¿eh? Qué guay, tío. Qué guay. Es como decía Mario antes en Twitter, ¿eh? Que es como ver otra cosa nueva, ¿eh? Y que gana muchísimo en color. Está guay. Y es que me gusta mucho la paleta que estoy utilizando, ¿eh? ¿Verdad que estas imágenes con la lava y el Super Saiyan God en rojo? Está chulo, ¿eh? Que es prácticamente un anime cómic. Como si fueran animaciones del anime. Captura del anime. Está chulo. Bueno. O gustaría, ¿no? Que llegara esto por aquí a España, ¿no? Yo os digo que yo creo que hasta que no salga el tomo allí en Japón, nada, ¿eh? Yo directamente no sé hablar en Echo. Certificado por TeamSpeak y Disco. Sintonizando frecuencias. ¿El sonido que tienes en el oído son los haters gritando desde la cueva? Yo creo que sí. Yo creo que los haters han conseguido... No, pero es jodido. Yo tengo que tener algo aquí en el oído, te lo juro. O un tapón o algo, yo qué sé. O me estoy quedando sordo. No lo sé. Espero que sea eso y no nada más grave. Pero vamos. Igual es eso, ¿no? Que hacen mucha fuerza los haters y tengo ahí todo el día un zumbido, ¿no? Puede ser. Lo han conseguido. Pueden acabar conmigo al final. El rojo es súper preferente y me mola porque no es muy visto. Está chulo, ¿eh? Me mola. Es que al final es una... Lo que pasa es que, claro, si nos ponemos un poquito aquí que escollosos, pues hay muchos paneles que son solo de color y se pierde mucho detalle, ¿no? Aquí todo verde. Todo verde. Todo verde. Todo azul. Todo rojo. Entonces, como que quita mucho detalle del fondo real, ¿no? Aquí también te das cuenta de que los fondos muchas veces se trabajan un poquito. En ocasiones, ¿eh? Aquí, por ejemplo, pues echamos el contraste. Pues todo lleno de fondo. Todo lleno de escenario, ¿no? Depende, depende de las escenas. Pero hay algunas que son más planas en lo que respecta a los fondos. Es que se nota que no es rellenar el color con el paint y ponerle sombras. Es un coloreado muy profesional. Lo que pasa es que, si le pongo así pegas a este coloreado de Super, pues lo que no me gusta son los brillitos, ¿vale? Los brillitos que le meten, porque le meten tercer asombra de, bueno, una capa de brillo. Que este brillito no lo tenían en... No lo tiene el manga en color de Dragon Ball. De los 42 tomos originales. Pues ese brillito no se lo pusieron en la versión en color. Y esto de Super, sí, es lo que no me mola. El brillito. ¿Vale? Igual que no me gusta el brillito tampoco en el anime. Y Dragon Ball Super hay mucho de eso. Pero bueno. Al final son cosas mías. Llegará algún día. Dice Ethan, seguro que sí. Y na me, na me chulísimo, ¿eh? Si el anime está a este nivel de detalle. Hombre, pues la verdad que yo espero que esté a más detalle, a más nivel. Te lo juro. Yo creo que podemos ya pensar en que sí lo estará. Yo creo que sí. Estando como el statue de animation ahora, muy mal tiene que darse. Me da miedo el médico, lo siento. Me da miedo. ¿Y quién ha filtrado esas imágenes? Creo que lo has dicho, pero no me he enterado. Sí. Sí, sí, sí. A ver, esto se filtra con... Bueno, se filtra, lo publica... Creo que era la V-Jump. O las tiendas que lo venden en... En formato online, ¿no? Entonces siempre te da una muestra las tiendas del formato online y demás. Y bueno, yo lo he cogido de la cuenta de Dragon Ball West, ¿vale? Que lo he puesto aquí en la noticia de Hobby Consolas. Entonces vais aquí a su Twitter y las veis, ¿vale? Aquí las tenéis. De hecho, con más calidad en Twitter, porque cuando lo resubes ahí a Hobby Consolas, pierde calidad. Y fijaos que estas son nuevas, que estas no las he subido. No se había visto. A ver, ¿lo estoy viendo bien? Sí, lo estoy viendo bien. ¡Qué chulas, eh! Aquí cuando se transforma... ¡Uy, qué guay esto! Esto no había visto. ¡Ah, qué guay! Me estoy hapeando aquí en directo con vosotros. ¿No había visto esto? Eh, pues luego he editado las noticias y las meto también, ¿eh? Yo creo. Bueno, se me ocurren cosas para hacer otra noticia de esto en concreto. Porque es que resulta muy interesante cómo se transforma poco a poco del God al Super Saiyan Blue, ¿eh? ¡Ustras, qué guay tú! Esta página es maravillosa, ¿eh? ¡Ay, qué guay, macho! No la había visto. Esta página mola mucho. ¿Cómo se transforma? ¡Qué bien lo vemos aquí, eh! Del God al Blue. Fijaos cómo la musculatura incrementa. Estas cosas no te das cuenta, realmente, en blanco y negro. Aquí sí te estás dando cuenta de esto, ¿eh? Fíjate, medio cuerpo azul y la cabeza roja y el cambio. ¡Ostras! Eh, chavales, contadme. ¿Os mola esto, no? A ver, permitid. A mí el brillo solo me molesta en sí, no es. Qué bonita esas, joder, y qué bonita ahí, permitid. Sí, eso es verdad. El fondo en blanco y negro tiene más magia que algunos de los que vemos ahí en el color. ¿Ves? Ahí es donde digo lo de Laura. Que toda transformación tiene su tipo de ki. No solo en color, sino en las chispas que tiene alrededor. Claro, esas chispillas son típicas del Blue. Además, son unas chispillas muy características. En blanco y negro parece otro manga diferente. Sí, sí. No sé por qué no... Porque algunos comentarios no nos dejaban postearlos. Le he dado a permitir. No sé. Se censura solo esto. Son chispas que parecen escupitajos, pero bueno. Son como bacterias o amebas, algo raro. Pero... Pero sí, me mola mucho esto. No lo he visto. Es que en blanco y negro te pierdes mucha magia, tío. Y yo soy muy de blanco y negro, ¿eh? Yo, de hecho, no tengo el manga en color. No me lo compré. Me estaba comprando la edición norteamericana. Que es así de grande. Y la edición de Planeta, pues, es como la japonesa. Así, pequeñita. Me estoy comprando la norteamericana. En inglés. Increíble edición. Pero, ¿qué pasa? Que la dejaron en la saga Namek. O sea, hicieron la saga Los Sallans. Y la saga Namek en color. Y ya está. Y no han continuado. Y no creo que continúen ya. Nos han hecho una púa brutal. A los que lo estábamos comprando. Nos han dejado sin la saga de Tril. Sin la saga de Pum, macho. Una cosa. Y hace ya muchos años que no la... Yo qué sé. Tres años, cuatro. Que no siguen con el color. Por nada. Ellos saben. En España sí tenemos toda la obra en color. Y de hecho, no solo lo que sería Z, sino el origen también. En los 42 tomos los tenemos en color. Así que chulísimo. Y ya te digo, yo soy muy del manga blanco y negro de toda la vida. Pero que sí que estoy a favor de esto. Porque al final es un aliciente para releer y releer. Y a lo mejor tienes una temporada que quieres releerlo en color. Y otra que quieres releerlo con el sentido más añejo. Más nostálgico. Y te vas al manga en blanco y negro. A mí me gusta también mucho esto. Además hay muchos de los anime cómics. También. La captura de las películas y demás. Y los tomos. Hoy me tiene que haber llegado. Mañana me llegará. El anime cómic de... De Dragon Ball Super Broly. Y lo que voy a hacer es hacer el unboxing en Hobby Consolas el viernes. ¿Vale? Haré un unboxing ahí de... Pues de un paquetillo que compré en Amazon. Que compré el manga. El nuevo tomo. Los dos tomos de la serie roja nuevos. Los dos números. Dragon Ball Super Broly. Y no sé si alguno más. ¿Vale? Así que luego hago el unboxing ahí en Hobby. Y así de paso informo de las colecciones. Y me mato a los pájaros de un tío. Pero sí. Muy chulo esto. Esta tampoco la había rescatado antes creo. Es que no la había visto esta. De hecho esto lo puedo hacer un poquito más. Un poquito más grande. Esta. No sé si veis la flecha. No sé si veis la flecha vosotros. Pero esa imagen de moro a la derecha. Abajo a la derecha. Muy típica de él. Esta imagen. Una característica. Esta es típica de figura. O sea cuando luego haya figuras de moro. Una figura de moro va a ser así. Está eso más claro que el agua. Totalmente. Estas sí las hemos visto antes. Muy chulo. Bueno pues aquí le podéis ayudar. A Dragon Ball West. Me han puesto. Mira imágenes del DLC2. De Gakarot. Uy que chula esta imagen. De World of Freezer. Buenísima eh. Aquí habrán hecho un poco rí. Para meter Focats 1F. Vale. Esto me recuerda mucho a la película realmente. Todo esto. O sea este frame. Esta captura. Esto vamos. Esto de Focats 1F total. La ambientación digo sobre todo. La ambientación sí. No me gusta mucho Golden Freezer. Como esta. Ni Vegeta tampoco me gusta mucho. Pero lo que es la ambientación. Esto es la película totalmente. Es que era esto. Si os acordáis. Era esto. Mola eh. Mola. A ver. Más comentarios que. Que nos dejan que lo publiques. Espera un momento. Que voy a. Voy a corregir eso. Mira. A quién. A quién no le deja. A Viri no le deja. Porque tiene la palabra negro. No jodas. O sea. Te censura Twitch. Si dicen negro ahora. Negro. 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 Me van a cerrar el canal. Negro. 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 En serio tío. Yo creo que por la palabra negro. Al menos lo único que tendrá sentido. Mira. Y lo pone a Marta Gómez. Negro. Con un cero al final. Y también se lo censura. Pero qué cojones es esto chaval. Hostia tío. No podemos hablar eh. Ya no se puede hablar. Joder. Me he quedado helado con eso eh. La serie roja de Super. La estás coleccionando. Sí. Sí. Voy al día. Voy al día con la serie roja. Me encanta. Lo mejor del anime cómic. Y ahora vamos a probar. Y es la portada. La portada es de Naohiro Shintani. Que es el supervisor de la animación. Y la hizo especialmente para este tomo. O sea que es brutal. Sí. Sí el anime cómic. Anime cómic no tengo ninguno por ahora. El DLC que nunca saldrá. O sea. No te gustan los anime cómics ¿no? Por lo que dices. Como has dicho. Lo mejor es la portada y demás. Y que no tienes anime cómic. Yo creo que no te gusta mucho ¿no? A mí me encanta. A mí no me llama mucho la atención tampoco a Marta. Bueno. Estoy solo en esto. Muy buenas Jorge. Siempre te recordaremos DLC. A mí ya se me ha olvidado como se juega Kakarot. Es que es un jueguecilla. Un poquillo complejo al principio. Tiene mucho control. Lo utiliza ahí todo el mando eh. Y se te puede ir un poco. La cabeza cuando dejas una temporada de jugar eh. Lo que va a me llama la atención. Es que va a haber un modo de luchar contra 100 enemigos. Aunque sea por oleadas. Va a ser que hay un Mushou esto eh. Pero al menos va a ser repleto de ellos como mosquito. Va a ser un Harry Warlords a tope eh. Un Dragon Ball Warlords. Algún día tendrán que hacer un Dragon Ball Warlords eh. Porque tiene la palabra negro. Y por ahí viene. Sí, 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 sí. Hostia. Hostia. Y ha puesto Jorge Niga. Y también le censuran. Anda huevo. No sé yo eso. Wow. Pues me había dejado flipando con esto eh. Tiene fila en las pieles negras. Que es increíble esto eh. Luego hay gente diciendo cosas más chistes y no pasa nada. Hostia. A mí sí me gustan pero son un poco caros la verdad. Sí, son caros. Al final son caros por encima del color. Mario dice. Sí, creo que me gustan. Pero no sé cuántos hay. Si vienen con calidad. Porque el de Cooler creo que tenía imágenes borrosas. Sí. Hay algunos que vienen con algún fallo. Pero no son muchos. A lo mejor. Ese de Cooler tenía algún error gráfico. Un error gráfico que no tenía el de los 90. A ver, yo tengo aquí detrás todos los anime cómics. Los 90 y los nuevos. Y sí es cierto eso que comentas. Que había uno que tenía errores. Y el de los 90 no. Curiosamente. Pero vamos. Que luego si quieres. Tengo una publicación de todo lo que hay de anime cómics. O hago algún directo. Yo qué sé. Si era por material como lo he tomado por aquí todos. Y si tenéis dudas. Pues os la resuelvo. Estamos flipando todos. Muy buenas. Kiki Samen High. Que está morado Freezer. ¿Cómo va a estar morado Freezer? Hijo mío. Está dorado. Hacen Warriors de One Piece. Así que cualquier día no los... Sí. Yo te digo que. Que igual no meten un Mushou en el Dragon Ball. No sería raro. Antes de 20 años. Yo lo dejo ahí caro. Un Dragon Ball Mushou. Dragon Ball Warriors. Además que... Que suena bien. Suena bien. Chavales. No sé. ¿Juego algo o qué? Si quería conectar simplemente por parar un rato con vosotros. Que no quiero dejar aquí... El canal. Mira, mira, mira. Mira lo que lo dice por aquí. Dragon Ball World. También. Dice. La batalla final de la saga de muero. En el manga de Dragon Ball Super. Seguí en el manga 66. En el capítulo 66. Y la conclusión. Más el comienzo de Nuevo Arco en el 67. ¿Vale? Sería ya en diciembre. Estamos hablando de diciembre, ¿no? Cosa que os comenté ya hace tiempo. Puesto que coincidiría con la Jan Festa. Y el anuncio de la nueva saga. De hecho, Toyotaro. También nos adelanto que va a estar por allí presente. Va a participar. Va a participar en la Jan Festa de alguna manera. Así que, efectivamente. Pues, seguramente se anuncie la Jan Festa de la nueva saga. Y seguramente se pise lo que es la gala de la Jan Festa con la publicación del capítulo 67. Que sería el inicio de la nueva saga. Igualmente se pisen. Se pisen. Porque la Jan Festa era el 19 o así. De diciembre. 19, 20, 21, algo de eso. Y el manga, pues, de diciembre será igual. Por esas fechas. Entonces se van a pisar. Se van a pisar. Y la promoción va a ser conjunta y perfecta. Así que sí. Pues con ganas de saber quién nos preparan, ¿no? Y esto, efectivamente, suele ser así. Termino una saga. Y en ese mismo desenlace, pues, en troca con la siguiente. De hecho, hay tomos. Nos encontramos tomos. Como, por ejemplo, el tomo 9. El tomo 9 de Dragon Ball Super. Supone la conclusión del tono del poder. Y los últimos capítulos de ese tomo son el inicio de la saga de Morro. En el tomo 9. Tomo 9 que lo tendremos por España, pues, a primeros. Primer trimestre de. Primer cuatrimestre o primer trimestre de 2021. Lo tendremos en el tomo 9 por aquí. Así que sí. Cuadra todo, ¿vale? Cuadra todo. En diciembre daremos la bienvenida a lo nuevo que nos quiera mostrar. No lo sé. Bueno, digo, no se me ocurre nada. O mostré en Hobbit Consolas el viernes pasado 4 o 5 sagas que me inventé en 2017. O sea que se me ocurrieron el 2017 sagas de sobra. Y no sé, y ahora que como tuvimos la peli después y demás, pues no sé, alguna amenaza en la que tengan que pedir ayuda a Broly. Y que Broly ya pues pase a formar parte un poquito de los guerreros, etc. y demás también. Porque te das cuenta que es un personaje que tienen que aprovechar. Yo creo que no es un personaje conforme se quedó todo en la película, con Shilai y toda esta gente. ¿Es un personaje de una película? No, no, yo creo que no, para nada, para nada. Yo creo que habrá más cositas. Y voy a divagar, voy a divagar un poquito más, voy a divagar. Porque os voy a contar una historia, a ver. No sé si conocéis el anime y el manga de Kimetsu no Yaiba. Traducido en España como Guardianes de la Noche, que lo dice de norma editorial. Y traducido en inglés como Demon Slayer. Bueno, pues el manga, el tomo, lo que sean los tomos manga, va a terminar el próximo 4 de diciembre, si no recuerdo mal, con el tomo 23. Se lanza a Japón el tomo 23, es el último tomo manga de esa serie, ¿no? Pues tiene también anime, ¿no? Y se estrenó la primera temporada hace ya el año pasado. Y fue un furor, fue un furor, fue un fenómeno impresionante. Y, bueno, fue tal el éxito mundial y nacional allí en Japón. Que se ha acabado terminando, se ha acabado estrenando una película, ¿no? Sobre esta anime. Y se ha estrenado este fin de semana pasado la película. Bueno, ha recordado en tres días 43,8 millones de dólares. Siendo el estreno más exitoso de la historia de Japón en cines. O sea, ninguna otra película de cualquier otro ámbito ha recaudado tanto como Kimetsu no Yaiba, Mugen Train, creo que era el subtítulo de la película, en tres días. Nadie ha hecho eso. Ninguna película. Ninguna película de Disney, ninguna película de Marvel, ninguna película de otro anime. Solo esa. Kimetsu no Yaiba. 43,8 millones de dólares en tres días. Éxito colosal. Y, bueno, a lo que iba. Tenemos primera temporada de anime, una serie de episodios. Tenemos esta película, que es totalmente canon y que sirve de puente entre la primera temporada de anime y la segunda que van a hacer posteriormente. Entonces, tenemos ahí una película que ensambla una temporada con otra. Y, no sé, me recuerda mucho a lo que ha pasado con Dragon Ball Super Broly, ¿no? Que termina el Torno del Poder, nos meten una película, que es la de Broly, y luego ensamblan con la saga de Moro. Y me da por pensar, igual quieren también hacer más películas para ensamblar más sagas de Dragon Ball. Esperad que... Vamos a cambiar esto. A ver. Igual quieren hacer también algunas películas a modo canónico, ¿no? También ensamblando unas sagas con otras. No lo sé. No tengo ni idea de lo que quieren hacer. Pero yo ya te digo que en Kimetsu no Yaiba, por ejemplo, lo están haciendo. Termina una saga del anime, hace una película, se toman tiempo para hacer luego la segunda temporada del anime. Y cuando termina la película, pues lanzan la segunda, ¿no? No sé. Hacen ahí, pues, unas cosillas interesantes. Para puentear unas tramas con otras. Entonces, con Dragon Ball no lo sé. A ver si dicen ya algo del anime, porque si el anime tendrán que lanzar sí o sí. Pero que no descartemos más películas canon también, que sirvan de puentes entre sagas. ¿Vale? Lo que quiero decir. Podríamos tener algo así. ¿Vale? De hecho, ya hemos tenido algo así con Dragon Ball Super Broly, que ha sido un puente entre el Torno del Poder y esto. Y podríamos tener más. ¿Vale? Bienvenidos a la era de las películas puentes entre sagas, canónicas. Ey, Guzma. Muy buenas si estés aquí todo el rato. Muchas gracias por la suscripción, tío. Gracias. Muchas gracias, tío. Gracias, gracias. Gracias. Os voy a leer, ¿vale? Que estoy aquí hablando mucho. Madre, me ha caído a la una. A la una yo creo que corto, ¿eh? Estoy diciendo talabra de la reina, tío. Voy a leer, os espero. ¿Recuerda los anime Kids Comics? Por supuesto que los recuerdo y me gusta mucho. Los anime Kids Comics, para quien no lo sepa, ¿vale? Os voy a poner un poco al día. Fueron unos anime comics que lanzaron en España hacia el tiempo, en los 90. La final de los 90, ya, prácticamente. O principio del 2000, casi, ¿eh? Donde se resumía, de manera bastante family friendly, la saga de Buu. Y eran, no eran capturas del anime. Es que eran escenas del anime redibujadas y a todo color. Y era la saga de Buu. Al principio parece que se enfocaba mucho en Gotini Trunks. Más para niños. Pero no, en realidad, pues es toda la saga. De principio a fin. Lo que pasa que es resumida, en unos cuantos volúmenes, a todo color. Y con imágenes redichas totalmente. Los tengo, tengo los anime comics. Como y luego un día los enseñamos también. Y esos eran los anime kids comics. De la saga de Buu. Y luego sacaron dos especiales. Dos anime kids comics especiales. Uno estaba centrado en la película de fusión. Que ese sí tenía capturas del anime. Y creo que el otro, si no recuerdo mal, era el anime kids comics de... El combate definitivo. La de Bio Broly. Y también este anime kids comics tenía imágenes de la película extraídas. O sea que era muy curioso. Era el anime kids comics de la saga de Buu con imágenes rehechas, nuevas. Más dos extras. La película de fusión y el combate definitivo con imágenes de las películas. Estrellas de las películas sin rehacer. Las mismas. Y bueno, si los encontráis por ahí, hacedlos con ellos porque son rarezas y están muy chulos. Yo a veces me los leo de vez en cuando, están guays. Hacen Warriors de One Piece. Ah, sí, lo que comentabas antes. Yo, decime qué es eso de anime kids comics. Pues ya lo explica, Marta. Es que los tengo aquí debajo de la cama, creo. Si los tuviera más a mano, los cogía ahora mismo. Pero no los tengo aquí a mano. Yo creo que los tengo ahí debajo de la cama. Voy a mirar. Están debajo, pero aquí dos capas. Hay dos capas. Así que no puedo ahora. Hay dos capas de productos. Hay carpetas, cuadernos. Y justo debajo de eso hay una caja de un puzzle gigante. Y ahí tengo los anime comics, pero no puedo sacar todo ahora. Luego otro día, luego el bonito. Ah, sí. Es hijo mío que ha soltado Castellano Manchego. Sí, sí, sí. Yo soy de la mancha. Yo vivo en Manzanares, en Ciudad Real. Que te lo cuento, Antonio, que es nuestra época, Marta. Sí, sí. De Talavera. Talavera no, de Manzanares. Ostras, que me han parecido como una cosa guapísima. Dice por ahí Marta. ¿Qué toquefazo? ¿Viste el adelanto del Motion Comic que subió V.A.? ¿De la V.A.? Sí, hemos visto de todo esto a color, sí, antes. ¿Eso es de Talavera? No sé qué estoy diciendo de Talavera, tío. Ah, lo de tú verás. Tú verás. El tú verás es de Talavera. Pero eso se dice en todas partes, ¿no? Lo de tú verás. En Talavera se dice lo de tú verás. Se dice en todas partes. Eso no es fácil. Dice Zan, que era un poco para kids. Tengo un compañero de Talavera que en la residencia se pasaba todo el día diciendo tú eras. O sea, que ahora tengo un mundo para identificar eso. Es la coletia típica allí. Me traigo unos recuerdos. Dice Miride. Ya no somos únicos para bien o para mal. Nuestros vocablos. ¿Has estado allí, Miride? Bueno, aquí tiene vuestra conversación ahí personal. De Talavera. De la reina. Hoy mismo lo he visto y eso mismo he pensado. Están millones de veces. Mi padre está a la verano de nacimiento. Y no le conozco. Dice Marta. No sé si hicieron carona de poli sería por algo, ¿no? Sí. Por eso digo. Yo creo que sí. Estará tirado a las modas, a las ferias, ¿no? Aunque bueno, el que sale Talavera no vuelve. Ostras, menudo récord. Por supuestísimo la mejor feria del world. Dicen que la mejor feria de... Voy a decir de España. Bueno, de Castilla-La Mancha dicen que es la de Albacete. Nunca he ido a la feria de Albacete. Pero dicen que es la mejor que hay. A menos por aquí, por esta zona. En Castilla-La Mancha. La feria de Albacete. Nunca he ido. ¿Cuáles son los animes que jamás te ha marcado, Antonio? Es que creo que nunca te he oído hablar de tus favoritos. Bueno, sí. Sí he hablado de vez en cuando. Lo que pasa es que se pierde todo en la red. Pero bueno, siempre he dicho que uno que me marcó mucho y que me dejó también con la boca abierta fue el del anime de Monster. Eso es increíble. Eso es increíble. Y yo me tengo que leer el manga de Monster. Que no me lo leí. Y eso es un sacrilegio. Me vi solo en el anime. Pero Monster es brutalísimo. Brutalísimo. La de Batalla de los Dioses. O la de Freezer Cruz de Genkisame. ¿Qué más? Mira que ya me cae muy bien. Pero se ha ganado my heart. Final de los 90. Van exclusivas para los comic books. De nada. Me gusta la gente de Cilla que estáis por aquí. Tenéis buena dedicación. Fusión y el combate definitivo. Eran más gordos y un poco más caros. La cama mágica de Antonio. Esa cama es... El AK de la Dianza. Esta cama es impresionante lo que hay aquí. ¿Qué pasa a Black, tío? ¿Directo sorpresa? Sí, un poquito. Para compensar un poco la falta de director de hace 15 días. Las de joyitas que tendrá, pues... Está todo lleno de cosas de Dragon Ball ahí debajo. Genial. Me viene genial. Dice por ahí... Master. Debajo de la cama de Cretos está la Atlántida. Yo debajo de la cama tengo pelusas. Hombre, aquí también... Aquí... La verdad es que pelusas apenas caben. Pero aún habrá. Ha jugado al Red Dead 2. Dice Jorge. ¿Qué vatio? Mi hermano sí. Tenía que seguir a mi hermano. En Twitch. ¿Vale? Que es el que... Sabe aquí del tema. De verdad. Os pongo... Espera, espera, espera. Espera, espera. Vamos a buscar a mi hermano. Que sé que le mete calidad. Porque él sí le mete calidad a esto. ¿Vale? ¿Vale? Me va a pasar su Twitch. Un segundo. Un segundo que ya ni sé cuál es el Twitch de mi hermano, ¿sabes? Vale, ese. Tiene 71 seguidores. Ha subido un poquito. Pero va muy despacio pese a la calidad que tiene. Y eso no se lo merece. Así que os dejo aquí su Twitch. Que además se hace directos todos los días. Jugando a cosas muy variadas. Así que dale caña. Además, es calidad. Esto que hago yo no es calidad. Estoy hablando con vosotros y ya está. ¿Vale? Mejoro un poco la calidad de la cámara. Porque me compré una cámara y ya está. Pero ya está. Estoy hablando y fuera. Pero mi hermano sí mete más calidad. En comparación con esto, mucho más. Mucho más. Así que seguidle que además... Joder, es muy majo de mi hermano, coño. ¿Qué más me decís? A ver, ¿qué bajo? Muy buena, Sergio. Bienvenido. Estoy jugando ahora de nuevo y madre mía, qué jugazo. El Red Dead. Mi hermano sí se lo pasó y ya te digo que le encanta el Red Dead. Si alguien te pasa por su canal, vas a tener conversaciones con él, seguro. Bueno, bueno. Nos volvemos a encontrar. Y te habla Fénix para ahí también. Espera, Antonio. ¿De dónde eres? Yo soy de Manzanares, Ciudad Real. Yo de Barcelona y sin Salón del Manga, dice Máster. Ya ves. Pues yo soy de Talavera y pensaba que era de Madrid. ¿Me estoy siguiendo? Vaya, yo soy madrileño y suelo decir el tú verás. Que lo del tú verás... Pero ¿cómo va a ser eso de Talavera, exclusivo? Que eso lo dice todo el mundo. Chavales, me habéis rayado a mí y está rayando a la gente. Tú verás. Tú verás. Eso se dice en todas partes, chavales. Quitemos el mito ese de Talavera de la Reina. Que lo quiere aquí imponer Viride y lo dice todo el mundo eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Y por aquí tengo miedo. ¿Cuántos madrileños? La verdad que esto está lleno de madrileños, ¿eh? ¿Nadie quiere una reedición de la serie roja de Dragon Ball Z? ¿Qué opinas, Cáycos? Dice Máster. Eso es lo que es muy difícil ya. O sea, al final... Este tema de coleccionismo ya no creo que lo saquen. No, no lo veo viable. Bastante. Tienen que han ido muy retrasados con la serie super como para meter ahora las reediciones, etc. Y del manga original no. No. Puestos a reeditar el manga original, pues que reediten los tomos gigantes que lanzaron Dragon Ball Legend, creo que se llamaban. Los tomos gigantes que lanzaron en Japón. Que en lugar de 42, no sé cuántos eran, pero eran muy poquitos. Y eran pues top, 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 sacos así enormes. ¿Vale? Cada tomo. Y traen un montón de capítulos. Yo creo que si viene algo nuevo de Dragon Ball será eso. Del Dragon Ball original, digo. Los mejores madrileños estáis aquí, por supuesto. Yo bajo mi cama tengo cajas de muñecos de cuando era pequeño. Y las películas de VHS, dice Mario. Ahí está. Hay que hacer un día directo con vuestras camas. El Tuvera es ir de todas partes, pero en Talavera es como por 20. Ah, no sé de eso. Hablamos además con muchísimo laísmo. Ya sigo a tu hermano, ¿eh? Ah, muy bien. Sí, me lo dice él. Me lo dice él porque me recoge cuando salgo de trabajar y le pregunto qué tal los streamings y tal. Y me dice, pues me ha visto un poquito gente. Pero bueno, se lo pasa a menos bien. Aunque le veo un poquito gente. Pese a la calidad. Y siempre me comenta que estás tú por ahí. Y demás. De hecho, de aquí pues se sube pasaje gente de los que me veis. De vez en cuando. Arriba se roncha. Pues sí. Sí, sí, me lo sabía. Sí, me lo sabía. Era los nervios del directo. Hoy le enseñó un glitch de las series de Master System a tu brother. Dice Ethan. Fíjate. Tú eras, Antonio. Eso es universal. ¿Ha visto? Dice Sergio que lo dice. Bueno, ya nos ha explicado Marta que sí, que lo dicen todo el mundo, pero más en Talavera. Pues tío, Marta, yo no sabía, pero tú eres de Talavera. Es que yo a Marta no sé por qué, pero no sé por qué. O sea, no tengo ni para joder de por qué. Pero yo la ubicaba Marta al norte. La ubicaba en Asturias y tal. No sé por qué. A lo mejor se está acojonando por esto que estoy diciendo, pero no sé por qué tengo yo eso en la cabeza de que eras asturiana o algo así. ¿Por qué tengo yo eso en la cabeza? ¿Me puedes ayudar, Marta? ¿Me ayudas? Pero de Talavera acaba en Tuera. Ah, vale, Tuera. Con la H aspirada. Tuera. Tuera. Black Zenith. Eso lo digo también y soy del lugar de Valencia, de cuyo nombre no quiero acordar el misticismo ahí de Black Zenith. Tuera. La H aspirada. Tuera. Marta, te acogemos en Madrid con mucho gusto. Pero tú. Ah, bueno, el acento ya es otra cosa. Gracias, lo tengo ganas de pillar Madrid. Menos mal que me pilla cerquita. Iba a los madrileños ahí cocido. A mí me gusta muchísimo el cocido. Mucho, ¿no? Pero yo nunca he comido un cocido madrileño. ¿Sabéis? Lo que es un cocido madrileño. Allí en Madrid, ¿no? Pero vamos, se ha parecido a lo que hacemos aquí. Pero de ir a Madrid y comerme un cocido en Madrid, pues nunca lo he hecho. Vamos. Diferencia habrá como en todas partes. Igual que hay diferencia a un ramen aquí que en Japón. Pues tú crees igual. Grande Roncha, Isai Sergio. Lo siento, estamos ya desvariando. Son las horas tuera. Uy, yo de Asturias, no, que soy muy fiolera. Aunque fui por el país. Hostia, fíjate, se está acojarando efectivamente lo que os he dicho. Yo creo que era de allí, no sé por qué. Es que no tengo ni idea de por qué. Creía que era de allí. Ni idea. Mi cabeza es muy rara. Aquí lo que mola es el sur, dice Kinkisame. Tanto Madrid y tanto Tugera. Sur, playa. He leído, he leído. Sí, le has dicho fachas, efectivamente. Estaba leyendo bien. Joder. Yo soy madrileño y tampoco me lo he comido. No te lo he comido tampoco en un restaurante nunca, ¿eh? Cocido, fíjate. Más que yo con 34 jamás estuve en Madrid y tengo que ir. Hostia. Es que hay que ir a Madrid, ¿eh? ¿Te gusta la comida japonesa? Me dice Marta. Sí, a mí es que me gusta todo. Lo que me echen. La verdad. A mí lo que me echen. No soy delicado. Para la comida. Yo digo que el este pelotúera. Eso ya va teniendo más delito. Y que por ahí, Gutmann, el cocido de mi casa es mejor que el cocido de Madrid. Y soy de Madrid. ¿Vale? Ojo, ojo. La verdad que los cocidos, a mí el cocido me gusta mucho. Pregunta, pregunta. Pregunta y no os enfadéis. Porque hay gente que se pone con la paella y tal. ¿Vale? Según cómo se haga, pues muy borde. Pero, por ejemplo, el cocido. Porque ya sabéis que el cocido o te lo comes todo junto con la sopa en el plato. O sea, en el plato, pues la sopa, lo que la sopa es cocido y todos los garbanzos y todo, todo junto. Un plato, un completo ahí a tope. O gente que se come la sopa aparte y luego los garbanzos por otro lado. Yo eso lo he vivido en... Pues he ido de invitado a alguna casa, lo que sea, algún familiar o lo que sea. Y es verdad. O acaso algún amigo cuando era pequeño y tenían cocido lo que fuera y lo tenían separado. Pero en mi casa no. Mi casa siempre ha sido todo junto. O sea, con el caldo y todo, todo. Se me hace en la boca agua. Me encanta, me encanta. Es que me gusta comer. Y, hostia, aquí en mi casa siempre he cocido todo junto. Que es el garbanzo, la carne, todo, todo junto. Mi madre también, a partir de carne y todo eso, le echa repollo. Y eso está increíble, con repollo, ¿sabes? Está de puta madre eso. Hostia, se me hace la boca agua. Tío, soy un cerdo enorme. Soy un gordo, ¿eh? Soy un gordo. A ver cómo lo coméis vosotros. Yo, todo junto. Yo soy de todo mezclado. Dice, es como yo, como yo. Dice Kinkisame. ¿Cómo? ¿Por qué no te lo imaginas comiéndose un plato de cocido a Miride? ¿Por qué? ¿Por qué no? No ha hecho gracia. ¿Por qué no te lo imaginas comiéndose un cocido, tío? La fideuá mejor que la paella. Fact. Oh, tenemos aquí debate, ¿eh? Tenemos debate. Pues separado. Primero sopa, luego garbanzas y luego la chicha. Ostras. Yo no, yo no. Es que eso es como comer tres cosas. Tres platos diferentes. ¿Sabes? A mí yo creo que así se me ha ido súper pesado. Así que en uno. Todo, todo junto en uno. Yo separado también. Madre mía, ¿eh? Yo soy team junto, ¿eh? Team together. Team together. Always. Aunque yo echo los garbanzos en la sopa. ¡Ah! Lo que no echas en la carne, ¿no? Y la chicha. La chicha afuera, luego te la comes. Y si te comen los garbanzos con el caldillo y eso. En Andalucía no comemos de eso. Venga ya. En Kisane. No me deshastéis. ¿Cómo no vais a comer Andalucía un cocido? Pero si yo, si Manzanares está tirando al sur ya. Si tenemos Sejaen ahí al lado. Bajando. ¿Cómo no se va a comer en un jaén un cocido, tío? ¿En serio? No sé. La verdad que yo aquí en mi casa comemos de todo, ¿sabes? Comemos trapaella, cocido, lo que sea. ¿Qué plato tienes? El gazpacho. El gazpacho aquí se come. Ah, el samorejo también hacen aquí. Sin problema. Lo que pasa es que a mí no me gusta el samorejo. Prefiero, prefiero gazpacho. Y gazpacho manchego, ¿no? Por ejemplo. Yo nunca he probado un gazpacho manchego. No sé qué es eso. Pero gazpacho andaluz es el que siempre tomamos. De hecho, en el frigo siempre tenemos gazpacho andaluz. Porque es un complejo vitamínico de la hostia. Y tenemos siempre gazpacho. Cada uno que lo coma como quiera, joder. O sea, al final hay que hacerlo como nos gusta a cada uno, dice Sergio. Sí, hombre. Hombre, si aquí no nos vamos a poner a discutir por el cocido, ¿eh? Pudo tranquilo. Todo junto, por favor. Grande Mario. Grande Mario. La chicha se queda seca. Grande, zan. Bueno, bueno, bueno. Me comprendéis. Hay gente que me comprende aquí. Hay gente que me comprende. Bebo un poco, como de aquí y de allá. Pero lo último que comería sería la chicha. Dice Blas Félix. Team together, claro que sí. Lo mejor para el final. A más de uno le está parecido un cocido a la una de la mañana, dice Mario. A ver. Son cosas que os vais a encontrar aquí en este canal. Ya lo sabéis. Yo empecé hablando de... De ya eres leto. He empezado hablando de ya eres leto. He continuado hablando de esto. De las imágenes del manga. En color. Y estamos ahora hablando de un cocido. ¿Qué? ¿Se nos está antojando un cocido ahora? A la una de la madrugada. Oye, pues... ¿Para qué mentir? Igual sí, ¿no? Igual sí. Yo creo que tendrías que ser sinceros ahí. Que seguramente vas a decir... Ni de coña quiero hablar un cocido. Pero seguro que hay alguien ahora que dice... Lo confieso. Un poquito de cocido me comía ahora mismo. Me estoy descojonando esto en la hostia. Igual alguien... Igual alguien... Siendo sincero de verdad y sincera... Que lo diga en el chat. Ya ahora me comía... Un platillo de cocido. Venga va. Me lo ponéis en el chat. Y yo también os voy a decir si me lo comería ahora. Yo creo que no. Yo creo que no porque he cenado muy tarde. Si hubiera cenado hace una hora antes... De la que he cenado... Pues a lo mejor un poquito de cocido. Al dente. Nunca hay que dejar lo mejor para el final. Dice Sergio. Que luego llegamos llenos a lo bueno y no se disfruta. Eso es. El ansia... El ansia viva. Cocido se come hasta en Japón. Vaya que sí. Yo diría a quien... Pero no voy a decir quién soy. Os invito a un cocido en mi casa y os enamoráis. Dice Viride. Ojo. Ojo. Ahí lo lanzó Viride. Así que bueno. Luego montamos una excursión. El Japón adora la cultura española. Así que no me extrañaría. Dice Marta. Yo soy un pozo sin fondo. Dice Black. Tú vas a casa de Viride a comer cocido. Ya lo ha dicho ella. Así que luego en sus streamings la presionamos. Y le sacamos lo del cocido a reducir. Al final vamos a montar aquí un lore entre todo lo que estamos aquí en Twitch. De la leche. Y Marta. Suscribes también a su canal. Suscribes o seguísla. Lo que queráis. Porque va a hacer también cosillas. Así que ya lo he dicho. Así que nos seguimos entre nosotros. Yo mañana quiero ir. Dice Black Fenix. Ahora que he pillado el puto coronavirus. Me está dando ganas de comer cocido en un restaurante. Eso es bueno. Eso es bueno. Es que tengas el coronavirus. Y que tengas ganas de comerte un cocido. Eso es positivo. Yo creo. Lo que se va a una putada. Es que yo creo que no. Porque si no, no lo dirías. Yo creo que no se te ha quitado el gusto. ¿A que no? El gusto lo tienes. Yo creo que sí. Porque si no. Es que no merece la pena el cocido. ¿Me entiendes? Ahora nos comentas. Que bueno. Ya lo he dicho antes en Twitter. Es que tienen el coronavirus ahora. Nada positivo. Al menos que pueda degustar la comida. Que eso a lo que nos gusta el buen comer. Pues es una putada. ¿Me lo comería? Dice por ahí Ethan. ¿Me lo comería? ¿No? Dice Ethan. Ethan es sincero. Se comería un cocido ahora. Joder. Hay el coronavirus. Que se... Nada. Hay que matar el coronavirus. A base de cocidos. Creo que es la vacuna contra el coronavirus. El cocido de la una de la madrugada. Yo creo que eso. Eso no puede sobrevivir el virus. No me jodas. Hostia. Aquí el único sorpresidente soy yo. Dice Kinkisame. Yo ni de coña me como ahora uno. Siendo sincero. Yo no me lo comería. Vale, vale. ¿Soy sinceros? Yo ahora me comía un cocido completo. Qué grande tío esa, ¿eh? Ahí a tope. Coño, ahí repetiré todo el tío, ¿eh? Es que además lo estoy diciendo en serio, el cabrón. A ver, si no hubiera que dormir y no hubiera consecuencias, sí. Mira, mira. Ahí también la sinceridad de Mario. Claro que sí, tío. Hay que ser sincero en esta vida. Y el postrecico, ¿eh? Ahí está. Si me como ahora, chochos, me puedo comer un cocido. Aquí Kinkisame siempre a su bola, ¿sabes? Siempre a su rollo. Madre mía, Kinkisame. Yo sí y he cenado cerca de las 11, dice Belajur. Una sopita sí entra. Pero Mario, si entra la sopita... Madre mía, no entra lo demás. Que esa es la gran pregunta de la humanidad. Si entra la sopa, no entra lo demás. Creo que sí entra. Habiendo hueco... Oye, no rejéis ahora. Trabajo en equipo, dice Malta. Yo sí y me he comido seis canelones. Dragon Ball cocido, dice Zan. Un cocido no, pero me comí ahora un buen chorizo, dice Sergio. Dios, ¿qué más ha sonado eso? El chorizo de la una de la madrugada. También, también. Claro que sí. Se me están pasando muchas cosas por la cabeza ahora mismo. Pero es que por vuestra culpa. Por vuestra culpa. Madre mía, qué audiencia. Es más pervertida la virgen. Por favor, un chinchón para que Goku coma un cocido en el nuevo arco de Super. ¿Hay que hablar con Toyotaro? Tenemos ahí el Twitter, hay que hablar con él, ¿eh? ¿Hay que viralizamos ahí tonterías de cocidos en la cuenta de... ¿Os imagináis Toyotaro bloqueándonos? Porque no paramos de ponerle... Mirad, voy a cerrar el directo. ¿Qué cojones? Lo voy a cerrar en directo. Voy a ir a la cuenta de Toyotaro. Me cago en la leche. Joder. Mirad. Esperad, esperad que quito un momento. Esto... Ah, sí. Vamos a dejarlo así. Ok. Vamos a hacerlo. Esto hay que hacerlo. Además, le voy a poner varias. Le estoy cogiendo imágenes de cocidos madrileños de Google. Lo dejamos aquí en escritorio. Y voy a coger cuatro. Para que se entere bien Toyotaro de lo que vale un peiner. Entonces, dos. Joder. Se me está poniendo haciendo la boca agua. Esto es una maldición, chaval. Ay, otro que por aquí. Venga, tres. Tercera. Esta misma. Tenemos ahí morcillica también. Y una cuarta imagen. Y nos vamos... Y esta con caldico. Para que vea también lo que es un cocido con caldico. Entonces, nos vamos a ir al Twitter de Toyotaro. Joder, tío. Como estoy tragando. A ver si me está yendo la boca agua. No me jodas. Vamos a Toyotaro. A ver, hijo mío. Ahí está. Y me voy a dar su última publicación. Y le voy a plantar un cocido madrileño. A ver, ¿su retwist? No, no, no. Su publicación. Y su publicación es... La de... Sí. La foto de la V Jam. Con... De Dragon Quest. Pues nos vamos a venir aquí. ¿Quiénes pueden responder? Qué cabrón Toyotaro. ¿Me ha bloqueado? No, no me ha bloqueado. ¿Qué ha puesto esto de que... Solo pueden responder ciertas personas? El que le jodan. No, mira. El 21 de septiembre puso un tuit. ¿Qué decía en el tuit? Vale. Pues me voy al último que se puede comentar. Ya está, me voy aquí. Un segundillo, chavales. Que ya casi lo tengo. Joder. Se me ha hecho la boca agua, te lo juro. Vale. Vale, vale. Ya está. Ya lo tengo. Vuelvo. Vuelvo. Vuelvo al principal. Os voy a leer. Os voy a leer. A ver, a ver. Si estáis cojonando de mí. Es que claro, que le jodan. Creo que sí. Es que ¿por qué me tiene que censurar a mí el comentario ahí? A ver, a ver. Es que estoy salivando. Os estoy acojonando. Esperad que os voy a leer y ya retomo esto, ¿vale? Le vamos a plantar a Toyotaro un cocido con cuatro imágenes. Cocido madrileño. A Toyotaro. Que luego él entre. Mira, yo no sé si Toyotaro lleva esta cuenta. Yo creo que la lleva un manager. Yo creo que él no la lleva. O sí. Porque hay veces que pone así cosas personales como esto que tiene en pantalla. Cosas suyas. Yo creo que la lleva también. Pues tío. Se va a encontrar cocido mañana. Cuando entre a la cuenta y ya está. Y va a decir, ¿qué cojones es esto? ¿Quién es esta persona? ¿Qué me está pasando aquí? ¿No le ha gustado el capítulo o qué? Y os animo a ponerle imágenes de cocido madrileño. Y la gente va a decir, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué la gente le está poniendo a Toyotaro imágenes de un cocido? No sé. Yo voy ya, ¿vale? Yo voy ya. Bueno, aquí lo estáis viendo. No sé por qué hemos derivado en esto. De verdad que no tengo ni idea. Se me ha ido la cabeza. Pero es lo que tiene. Habla con vosotros. Uno, dos, tres y cuatro. Señores y señores. Niños y niñas. Yo le voy a dejar esta Toyotaro aquí. La gente. Bueno, ahí estáis viendo las imágenes. La verdad es que se me ponen los pelos de punta. Esos cocidos. O sea, es pintaca, pintaca. O sea, yo no sé. Ahora sí me estoy leyendo en todo directo, ¿vale? Que el otro es que estaba logueado. Estaba un poquito logueado el chat. Esto se va a encontrar a Toyotaro cuando entre a su Twitter. O cuando entre un editor de su cuenta o lo que sea. Me da igual. El caso es que alguien de Japón y cercano a Toyotaro se va a encontrar esto. ¿Vale? Cuando le den a actualizar el perfil. Y es lo que tenemos. Es lo que tenemos. A ver qué decir por aquí. Ponle New Chapter Manga for Cocido Magrileño. Se descojona Marta. El último no. El mod. Pásame uno, por Dios. Esos cocidos, pintaca. Y yo le voy a poner. Cocidito Dragon. Bueno. Vamos a coger el. Sí. Vamos a coger el hashtag de mi líder. Hostia. Hostia que he cogido sin querer lo de Marta Gómez. Que he cogido sin querer el perfil. Esto es muy raro. Ahí va. He cogido el perfil de Marta Gómez. Y tengo una pantalla aquí así. Encima. Espera que lo cierro. Qué raro lo que ha pasado ahí. Vale. Ya está. Ya lo he quitado. Ha sido una cosa súper rara. Bueno. Pues si le pone Cocidito Dragon Bolero. Ya está. Cuando vea esto Toyotaro. No va a tener impuñatela ya lo que es esto. Cocidito Dragon Bolero. Hashtag de Viride. Lo ponemos. Ahí está. Y a ver. Este es el tiempo de decirme si queréis que le ponga otra cosa. Tienes que aprovechar. Tienes que aprovechar. Y si queréis que ponga otra cosa. Yo lo pongo. Estoy salivando todo el rato como un muerto de hambre. Estoy salivando como un muerto de hambre. El día que me falte la comida. Que me falte para comer. Yo me suicido. Me está saliendo el agua cocido. Te lo juro, tío. Qué agua más rica, tío. Agua de cocido. Mira cómo debe pasar el cocido. Qué rico, tío. Agua de cocido. Maravilloso. Guau. ¿Cómo te va a enterar? Pues claro que sí. Me voy a quitar esto. De hecho, me está entrando un calor con el cocido. Me voy a quitar esto. Qué calor. Esto ya mayo 18, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? I want to eat cocido with you. Vale. Yo lo que me digáis lo pongo, ¿vale? Esto es como si fuera un autotroleo. Ahora mismo tenéis vía libre para que yo escriba aquí lo que queráis. A ver, que miro lo de Marta había dicho. I want to eat cocido with you. Ok. I want to eat cocido with you. Más cosas. Deciden más cosas. Esto me va a traer consecuencias laborales, seguramente. Pero vosotros decidme lo que queráis. Al final comemos hasta ahora, verás. Dice Blas Félix. Cualquier cosita más, si lo considero o volto, no, yo lo pongo, ¿eh? ¿A cuánto es cocido with you? La verdad que está así muy bien, ¿eh? Está así muy bien, ya. Si queréis pongo algo más. Pero yo creo que está guapo así, ¿eh? Dile que cambie las habicholas mágicas por un cocido mágico. Dice por ahí Sergio. La verdad que si fueran verdes, ¿eh? Los garbanzos. Al final comemos con una buena morcilla y un buen chorizo, ¿eh? Ese parte de Marta de nuevo. Verás cómo se lo tome mal y te bloquee. Que los japos están muy locos. Bah, pues no pasa nada. Si me bloquea, él se lo pierde, tío. Pero como venga a España un día, verás. A ver si... Es que un día va... Como venga este buen día a España, macho. Y le pongan un cocido, es que se va a acordar de nosotros, tío. Y vais a decir, pero ¿cómo pude bloquear a esa persona? No, no creo que me bloqueen. Wizz and Beers, it's cocido. Venga, pongo eso también, que me mola. Wizz and Beers, it's cocido. Añado eso, ¿vale? Guau, tío, o sea, no creo por poner comida, ¿no? No creo, no creo. Tampoco sube ninguna cosa del otro mundo. A los japoneses se les gana mucho con la comida extranjera. ¿Os imagináis que gracias a esta locura me sigue Toyotaro? Y eso termina en una entrevista, ¿eh? Para Joby Consolas, ¿os imagináis? Esto sería alucinante, ya. Lo traemos a la redacción de Joby Consolas. Gracias a esto. Hostia, tío. Me estoy motivando ahora y todo, ¿eh? A los japoneses se les gana mucho. Sí, sí. A ver si como Kojima, igual incluso te sigue. Dice Sergio, Toy dibuja genial la comida. Es simplemente genial. Lo aceptará de buen grado. Kojima es otro rollo. Si queríamos hablar por Kojima después. Todo empezó por un cocido, totalmente. Si te sigue Toyotaro, mandarle las teorías de Joby Consolas. Hostia, esa es buena, ¿eh, Marta? Sería la cima hacer eso, Antonio, ¿te imaginas? Que te contrate. A mí me dio like Kojima, dice la hostia. Creará un personaje basado en ti, ¿te imaginas? Un Krilin 2.0. Pues yo creo que ya se lo mando, se lo mando. Y vosotros, a partir de ahí ya, se abre la veda para mandarle imágenes de cocido y demás. Y la gente va a decir, ¿qué coño está pasando aquí? Porque la gente le manda imágenes de cocido. Y esto va a dar la vuelta al mundo porque la gente dirá, ¿pero qué es esto? ¿Qué es un cocido? Habrá gente que no conozca el cocido en el extranjero. Y dirá, ah, pues esto es de Madrid, no sé qué. Y vamos a poner Madrid también en el punto de mira del mundo. Más allá del coronavirus, sino por algo bueno, que es la comida. Chavales, estamos ante una oportunidad de oro para limpiar nuestro país. Bueno, yo le voy a dar ya a like. Anda like, sí, a like. A retitear. Hostia, no me salen ya las palabras. Le voy a dar ya a postear, a enviar. ¿Queréis que ponga algo más? ¿O no? Yo creo que ya. Lo dejo así, está limpito. Está limpito. Veo un tío vendiendo paella en Ástel, haciéndose de oro. Fíjate, ¿eh? Aquí empieza nuestro imperio, chavales. Venga, va. Yo creo que ya le doy, ¿vale? Vía libre para poner lo cocido que queráis vosotros después. ¿Vale? 3, 2, 1. Venga. Esto ya está hecho, chavales. Yo ya no sé el tiempo que me quedo en Joby Consolas después de esto. Pero esto está hecho. ¿Vale? Y no lo voy a quitar. No lo voy a quitar. Mate, por eso es el tweet y me gusta de alguien de vosotros, seguro. Ahí está, de Marta. Mira, Marta ha sido la más rápida del oeste. Y el me gusta también de Marta. O sea, Marta, chapó. Me quito la gorra por Marta, que ha sido la primera. En darle aquí a retweet y demás. Bueno, segundo retweet, ¿de quién? ¿De quién? Que no nos está viendo. No está viendo el directo. Edeniana. Esta es una crack también. No está viendo el directo, pero lado de retweet, ya sabes. No sabe ni de qué va la historia para nada de retweet. Esto es maravilloso. ¿Qué más hay por aquí? Viride, por supuesto. Tercer puesto. Y cuarto puesto para Black Fenix. ¡Oh! ¡Esta! ¡La hostia! Hostia, esto es grande, ¿eh? ¿Qué más me gusta así por aquí? A ver. Vamos a cotillar. Mocho. Mocho Zeta. KingKiSame ya tiene un me gusta por ahí. Y retweet de KingKiSame seguro, ¿verdad? Raúl, por aquí. Ezan está también. Mira, él era uno, dos, tercero. Bueno, el podio. El podio no es para estas tres chicas, ¿eh? Para Marta, para Edeniana y para Viride. O sea, que fijaos qué triplete tenemos aquí, madre mía. Luego tenemos otros tres que van a tres patas para un banco también. Black Fenix, Raúl, Barceló, Ezan y KingKiSame. ¿Sabes? O sea, que no va mal esto. Yo creo que se van a morir aquí los ratos y sabéis. Ya está. Es esto lo que estamos en el chat. Y Edeniana de Chiripa. Que lo habrá visto por ahí, habrá dicho, ¿qué es esto? Y el like de Mocho Zeta. Yo creo que aquí muere la broma. A no ser que le envíenme fotos de cocidos a Toyotaro. Y ya el muchacho se raye. Y el muchacho empieza a decir, ¿pero qué, Juanes? ¿Por qué me estás enviando esto? Es que, yo qué sé. Si tenemos la rutina de mandarle fotos de cocidos cada día, va a decir, ¿pero por qué? Hostia, es que va a decir, ¿pero por qué la gente me está mandando cocidos? Es que es una gilipollez enorme. Es muy absurdo esto. Esto es ni la hora chanante, tú. Pero imagínate que la gente, yo qué sé, se nos pone mal a poner todos los días una foto de un cocido. Pues, coño, el muchacho se va a rayar, que flipas. Joder. Hostia. Joder, macho. Qué risa, tú. Joder, qué risa. Qué tontería, chaval, más grande. Esto es humor de una de la madrugada. Absurdo, total. ¿Esto sube o no sube? Nada, siete retweets. Mira, bueno, están aquí vuestros comentarios. El cosidito. Fijaos, esto también lo tengo que destacar. Hostia. Esto ha pasado hoy aquí. Estoy en el PC y esto ha pasado hoy. Fijaos. Ahora hay que hacer dos pasos, tío. Esto no mola. Yo quiero retuitar la viril ahora. Y antes hacía así y retuiteaba. Ahora no, ahora tengo que clicar una vez y ahora otra para hacer el retuit. De hecho, es que directamente lo que te hace automáticamente es mención al tuit. Hace el paso de mención al tuit. Y eso no mola, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, todo esto lo hace Twitter para que dé todo pie a debate. Porque claro, si haces retuit con mención siempre va a haber opción a réplica y a debate por parte de toda la comunidad, ¿no? Que te sigue y demás. Pero antes era mucho más cómodo porque siempre te le dabas y ya está, retuit. Ahora no, ahora son dos pasos. Uno y dos. Y eso no me gusta, tío. Me gusta más la inmediatez, ¿no? Mira, más de Marta. Es que claro, cuando entre Toyotaro quien sea a ver eso va a decir ¿Qué es esto, tío? ¿De dónde sale esta gente? ¿De dónde salen estos perturbados? Esto es maravilloso, tío. Esto es maravilloso. 15 personas. Muchas gracias a las 15 personas que estéis viendo esta tontería, ¿no? Pero gracias, de verdad, lo digo. Me lo estoy pasando bien. Hostia, Sylas ha entrado ahora también, Sylas. Tengo demasiada hambre. Pues Sylas, has entrado en el momento clave. Fíjate lo que le he puesto a Toyotaro. Que quiero comer cocido con él. Bueno, esto ha sido gracias a todos vosotros. Porque surgió la idea de cocido. Y creo que ha sido Marta, ¿no? La que ha dicho que pusiera esto. El hashtag lo ha dicho Viride. Y Wish and Brings It Cocido 2. ¿Quién lo había dicho? Creo que Master Twist. Así que hemos formado ahí todo esto entre todos. porque queremos comer cocido con Toyotaro. Creo que sí. Mira, aquí está Edeniana. Aquí está Edeniana. ¿Vale? Ahí está. La chica que tiene el nick en rojo es Edeniana. Que le ha quedado retuitantes también. Así que sí. Si nos estaba viendo Edeniana. Ya decía yo porque Viride estaba pensando ¿Habrá visto Edeniana eso y le ha dado retuit? Nos estaba viendo por aquí. Muy buena, Edeniana. Se ve rico, dice. Normal, ¿eh? Qué grande Edeniana. Es que Edeniana no es de España. No sé dónde era Edeniana. No sé si era de México o de Argentina. ¿Qué? ¿México era? No me acuerdo. Perdona Edeniana que no me acuerdo. Mira, está aquí. Mira, mira. Está saludando ahora. ¿Dónde eres Edeniana? México. México lindo. Pues sí. Esto es ir cocido. No sé si lo has comido alguna vez en México. Cocido. Pero está súper bueno, ¿eh? Súper, súper bueno. Además, sé que sois grandes comilones allí. Me gusta mucho México por su comida. Tuve y tengo, ¿no? Un amigo mexicano que conocí en en Alemania cuando estaba de Erasmus y, ostras, chaval, lo que comimos, lo que comimos, chaval. De todo es que increíble. Sois unos grandes comilones y tenéis una cocina increíble, increíble, increíble. me decía siempre me decía mi abuela mi abuela es que tiene un armarito un pequeño armario lleno solo de especias. O sea, lo que es un armario lo abría su abuela por lo visto y estaba lleno de especias. Lleno, lleno, lleno. Que son unos grandes amantes del comer y del cocinar. Sí, 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 sí. Lo comenté hace tiempo, ¿eh? Fox. Ya va ahí más rápido el tema. Ya va mucho más rápido, de hecho. Sí, va a ir todo mucho más rápido. Ya te digo que llegamos a la saga de Moro ya. En enero saga de Moro. ¿Vale? Los tomos que salgan los números rojos que salgan de la silla roja saga de Moro en enero. ¿Vale? Sí. Sí, sí, con el 7, ¿no? Que ha salido ahora. Así que guay. Vamos a coger pronto el ritmo. Está dando una caña brutal. Es que además ahora en lugar de sacar a lo mejor cada 15 días uno un número de la silla roja ahora te sacan cada 15 días dos. O sea, el mismo día de lanzamiento te sacan dos de la silla roja que es brutal. Eso nunca había pasado que te saquen dos. Ni siquiera en época de los 90, ¿no? Te sacaban uno cada 15 días y tal. Ahora te sacan dos. Dos cada 15 días. Brutal, ¿eh? El ritmo ahí. A ver qué me decís por aquí. Qué grande Mario se le ha currado. Bueno, que entra ahora Fox que no sé si estaba escuchando, ¿no? Porque estaba al principio del directo pero no sé si después y verá esto Fox y dirá qué coño están haciendo esto con Twitter y con Toyotaro. Pues nada, que le hemos plantado un cocido a Toyotaro, tío. Al final el directo pues se ha acabado en esto. 16 personas viendo esto. Es que... Es que... No os entiendo, ¿eh? Pero muchas gracias. Muchas gracias. Esto es para mí me han hecho una chagota. Vamos a leer lo de Mario. A ver. Espera, es que lo ha hecho... Yo es que creo que había puesto Mario simplemente por dos viñetas normales y como os estoy leyendo ahora me estoy dando cuenta, ¿eh? De lo que ha puesto. Entonces, tenemos aquí a Virus relamiéndose. Y aquí mete Mario esto que lo ha ayudado él. Obviamente, porque esto no existía antes. No existía este Lore que hemos creado. Dice Lord Virus y dice Whis. Lord Virus no puede destruir la Tierra. Recuerde que allí está el cocido madrileño. Es cierto. Vale, o sea que ojo, ojo, ojo al Lore que va tomando forma gracias a Mario, ¿eh? Enorme Mario, ¿eh? Enorme. Enorme. Grande Mario. Muy buenas, Mark Cooper. ¿Qué pasa, Marcos? Aquí estamos con un cocido madrileño que le hemos mandado a Toyotaro. Esto va a ser una broma interna de la leche. Esto es Lore. Esto es Lore del canal. ¿Cuándo es la quedada para comer cocido con Toyotaro? Pues lo estamos intentando, ¿eh? No prometemos nada, pero... Pero es que esto si sale al final... A ver si ya se acaba todo esto de las mascarillas y tal y podemos comer tranquilos con Toyotaro sin mascarillas ni nada. Va a estar interesante esto, ¿eh? Como salga, ¿eh? Tendrá una agenda apretada, pero para el cocido hace hueco seguro. Yo creo que Toyotaro cuando vea esto se le van a hacer los ojos chirivitas mínimo. O sea, algo dirá. Tiene que pensar en algo, tío. Yo tuve varios amigos mexicanos y flipas. Dice Sergio, que sí. Le hacen unos platos que lo flipas. Que sí, tío. Que lo de México es fuerte. Es que es muy fuerte lo de México, tío. Lo de México y su gente y su cocina es fuerte, tío. Me flipa. Hoy me hice con el 7. Dice, jaja, fijo, Marta, porque Toyotaro es un hombre sabio y seguro que le gusta la buena comida tanto como virus. Me está entrando hambre. Dice, a lo que era. Tiene que poner algo típico de allí de tu zona, tío. A Toyotaro un día de estos también. Vamos a llenar a Toyotaro el Twitter de comida española, tío. Igual luego la gente coge la idea esta y empieza a mandar comida de otros países. Burritos, cosillas así. Burrito mexicano, qué rico. Fajitas. Hay que coger todo el manga Dragon Ball y escribirlo de nuevo. Con el cocina madrileño, como main theme de todo. Ha sido buenísimo. Gracias a Mario veremos algo así en el futuro. Quiero creer que sea así. Dice Blasenis. ¿Te imaginas que acaba apareciendo esto en la serie al final? Tantos platos que muestran. Ojalá sea un garbanzo, la verdad. Hostia, ¿es este el comentario de la noche, posiblemente, de Mario Tierra? Ojalá sea un garbanzo, la verdad. Podemos estar ante el comentario ganador de la noche, creo. En unos días nos quitamos las cuentas al fondo de Dragon Ball y nos ponemos a estanear el cocido. Hostia. Joder, cada vez que lo he cocido me entran ganas de comer, tío. Y cada vez que bebo agua me salga cocido. Hostia, me está más rica que nunca el agua, te lo juro. Es como bebo el cocido ahora mismo. Es que es brutal esto. Me estáis... Me estáis permitiendo el gusto que flipas, ¿eh? Mañana es alguna noticia. Sí, seguro. Pero ahora es ahí con todos vosotros, cabrones. Yo la morcillo del león, pero mejor no le digo qué es. Dice Marcos. Bueno, bueno, ya empezamos, ya empezamos. Marcos bien y ahora tú me marcos. Estoy en topic, sí. Ojalá fuera el avance para meterte en mi sopita. Bueno, aquí... Aquí ya vamos un paso más allá. Ya es que se está yendo de madre. ¿Cómo se nota la hora golfa? ¿Cómo se nota la hora golfa? Si mañana no tengo un cocido va a ser una decepción, ¿o no? La verdad es que mañana hay que comer cocido. Mañana... Los que viváis solos, los que viváis con vuestros padres, todos, tenéis que poneros de acuerdo para hacer mañana cocido. Tío, esto hay que hacerlo. Esta semana hay que comer cocido. Si no, es mañana esta semana. Y hay que hacer algo con eso, ¿eh? Hay que subir fotos con una figura de Dragon Ball al lado del cocido. Esto va tomando forma, ¿eh? Esto va tomando forma. Yo, mira, si esta semana consigo que como hemos cocido aquí en casa... Yo qué sé, tío. Tengo un punto de figuras, pero alguna figura la pongo al lado del cocido. Sí, sí, sí. Foto cocido y figura. Y obviamente esa foto del cocido... Hostia, esto es muy fuerte. Vamos a hacerlo. Esa foto del cocido con la figura de Dragon Ball la hacemos y la posteamos en... en la cuenta de Toyotaro. Sin ningún tipo de duda, vamos. Y ahí Toyotaro se va a empezar a acojonar y va a decir ¿qué está pasando aquí? Así que, por favor, si estás enganado... Yo creo que es factible, ¿no? Estamos mañana jueves. Bueno, ya es jueves hoy. Jueves, viernes, sábado, domingo. Cuatro días. Yo creo que... Tenemos cuatro días para hacer un cocido. Y luego una foto con una figurita de Dragon Ball. Yo creo que podemos hacerlo, yo creo, ¿no? Una fotillo ahí. Joder, está más salido Kingy Summer. Dice, para mí siempre es hora golfa. Está salido. Cada vez que veo agua me salga cocido. La frase del año de Mr. Gaitos. Pues sí, es que de verdad te lo digo que me sabe ya cocido esto. Que me estáis corrompiendo. Para mí siempre es hora golfa. Ya tienes una imagen ahí, mía. Ah, también tenemos una imagen ahí de... Sí, que esto verás. Una imagen mía de la roca de OTAN, dice, por ahí. Mira, 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 mira. Ahí tiene su menú asturiano. Joder, macho. Vamos a poner aquí las botas. ¿Lo veis? Lo veis todo bien, sí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Fíjate, eh. Joder. El postrecito bueno, eh. También, madre mía. Vamos a darle a retweet, por supuesto. Ahí está. Mira, 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 Raúl. Raúl dándolo todo también, por supuesto. Cocido madrileño from Spain. Mira, 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 mira. Replicando, replicando King Kisame todo. Hostia, 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 hostia. Pero replicando y con esto, eh. Mira, 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 el cocido litoral madrileño de King Kisame. Bueno, esto es oro puro, eh. Yo creo que no me voy a meter en la cárcel, eh. Esto es oro puro. Y aquí se relame Black Phoenix. Esto es posiblemente lo más raro que hemos hecho así en la red hace últimamente. Uy, esperad un momento. Sí, sí, quiero seguir con esto. Qué bonitas son las canciones del final del 17. El low fee, eh. A ver, chavales. Ya tienes una imagen ahí. Mañana ponemos todas nuestras fotos de cocido. Esta semana, si no es mañana, ya te digo, esta semana hay que comer cocido, chavales. Si no habéis comido cocido todavía, es que esa es la clave. Si estos tres ya no habéis comido cocido, yo creo que es factible hacer un cocido, ¿no? Yo creo que sí. El próximo dibujo del personaje clásico de Toyotaro será el ramen que se gastaban los personajes tras el torneo mundial. Sí, como hago un dibujo de un cocido, ya, Felipa, eh. Ya lo mejor el viernes. ¿Hay cocido envasado? Cocido envasado el de la... Iba a decir la fada litoral. El cocido este litoral que ha puesto Kinkisame, ¿no? En la de Toy Animation que vayan pillando... Es que, claro, el pobre Ezan está de cuarentena, ¿no? No sé yo si podrá siquiera... No sé yo cómo está su situación. Que alguien le lleve un cocido a Ezan, tío. Que está el pobre con el coronavirus. Que alguien le lleve un cocido a este hombre. En la de Toy Animation que vayan pillando la indirecta que ya tardan. Bueno, mejor aún, en la de Toyotaro y van de Inancó. Vale, va a ver qué se puede hacer. Al final hacemos cocido, eh. Y ya de paso selecta visión y planeta. Todos los que tengan algún mículo con Dragon Ball deberán sucumbir. Eso no será natillas, dice por ahí Sergio. Es el lomo. Dice el lomo fabada con arroz con leche y todo con una buena sidra. La sidra, tío, me encanta. La sidra... Yo no bebo alcohol, pero en Navidad bebo sidra. Y la sidra, tío. La sidra... Buenísima, tío. Navidad nos falla la sidra. Un poquito de sidra. Por supuesto, eh. Macho, esto... Buenas noches, estamos pasando. Se nota... Sobra mía. Dice puto crack por ahí, viride. Qué técnico el Photoshop, eh. Ya te digo. Soy lo puto mal, dice Marta, por ahí. El Iron Man me decía... Litorales, por supuesto. Natillas con galletas. Cocidito Dragon Bolero. El hashtag es en la leche. Traeme un cocido que no puedo ni tirar la basura. Eso es, eso es. Hay que ayudar a este hombre, eh. A ver si te puedo enviar un cocido por Nacex. Creo que tengo un botando garbanzo de esos. Un poco de caldo y listo. Que sí, tío. Si con que veas un poco de garbanzo en la foto, ya has cocido. Ahora parón en manga. ¿Pero se ha finalizado saca de moro? No. No va a haber parón. Ya te lo digo yo. Tú tranquilo por eso. La sidra Gran Hakai Shin Universo 9. Es verdad. Es verdad. Que es un tío de la destrucción sidra. Es verdad. Bote, bote. Que tengo un botando garbanzo. Un bote, sí. La paellita está volando hacia el tuit. Me alegra estoy diciéndome eso. Sí, tú no te preocupes, máster. Que no va a haber parón del manga, eh. Es... No, no para nunca por sagas. Es semanal siempre. Anda semanal, sí, semanal ojalá. Mensual sin parón. Hostia. Ocho de retuist, tío. Mira, Goodman. Que los está viendo Goodman. De hecho que se ha suscrito, ¿verdad? Goodman es ese go. Pero fíjate. Fíjate la gente dándole retuit a esto. Y me gusta aquí nada más me gusta. Ahí está. No me gusta. Bueno, pues. No sé. A ver qué me dice. Pero ¿cómo se lo unieron hace tan poco para decidir en el nuevo arco? Ah, dice. Pero ¿cómo se lo unieron hace tan poco para decidir en el nuevo arco? Claro, es que hubo una reunión. Pero a saber de qué ámbito es esa reunión. ¿De acuerdo? Porque yo no creo, no creo, no. De hecho estoy seguro de que no se han reunido para decidir el nuevo arco, sino para hablar sobre el nuevo arco. ¿Me entiendes? Que es diferente. Entonces seguramente se han reunido para cerrar algunos flecos del arco. Sí que los arcos ya te digo que duran mucho. Dos años ha durado el demoro. Pero ya tienen más o menos seguramente pues todo decidido conforme se vaya a ir lanzando. Sobre todo en estos próximos meses. Eso sí que lo tendrá más o menos claro. Entonces se han reunido para hablar un poquito del tema. ¿Y quién sabe si es algo más? ¿Os imagináis? ¿Quién sabe? El nuevo arco tiene que llevar mucho tiempo pensado. Claro. ¿Le das caña a alguien sin impar, Antonio? Pues tío, le di caña. Es que no, no le doy caña por tiempo ahora mismo con esto del curro. Pero vamos, me gustó mucho lo que jugué. ¿Qué tengo? ¿Cuatro horas jugadas? ¿Son por ahí? Pero lo que jugué me gustó mucho. Jugaba en Play 4, en Play 4 lo tengo. Goodman, yo ya he aportado a la causa. Ahora me voy a dormir que mañana es una despertada a las ocho menos cuarto. Nada, muchas gracias tío. Gracias. Gracias por la sujeción y todo. KinkySame, yo supongo que harán rollo UCM y Toriyama y Toyota lo tendrán decidido hace mucho. Claro, sí, estas cosas las hablan ya de hace tiempo, sí. Si dejamos la esencia española en el manga anime, habrá parecido la pena. ¿Te imaginas que todo esto tiene un sentido? No tiene un sentido, esto está claro, pero bueno, sueñemos. En Play 4 y Genshin va bastante mal, por eso no lo juego. Ah, yo sí lo juego en Play 4. Yo es que como no soy delicado para esto de la caída de frames y demás, no soy delicado para eso, mi hermano sí, yo no, a mí me da igual. Pero estoy jugando ahí en Play 4. Pero ya tengo que jugar cuatro horitas y algo, nada más. Hostia, te voy a ir dejando esto, no, que estoy muy cansado. Estoy cansadísimo, pero muy cansado. Gracias a todos por este directito. Hemos estado hora y media, ¿eh? Aquí a lo tonto. Aquí a lo tonto. Hora y media. Hemos estado ahí, pues sí, unas 15 personas, no sé cuánto. Está guay. Sí. Se va yendo también, Marta. Tengo hambre y sueño. Eh, ¿a que sí? ¿A que sí? Vaya mierda, tía. Es que se ha quedado eso ahora, aquí en el ambiente. Es que se ha quedado eso. Tengo hambre y sueño. Yo creo que ese sentimiento... Me estoy descojonando. Ese sentimiento es horrible, ¿eh? Tener hambre y sueño a la vez. Es la... Qué asco, tío. Todo es al frigo ahora, ¿eh? En cuanto... Le voy a dar finalizar transmisión y nos vamos al frigo todos y subimos foto de lo que cojamos del frigo. Yo creo que me había tirado un vasito de gazpacho, ¿sabes? Me ha dado una pena, Marta, la pobre. Tengo hambre y sueño. Las dos cosas. Es jodido esto, ¿eh? Pues dormir y comer a la vez va jodido. ¿Qué es eso, eh? Hostia, qué grande Fox sale. Me cago en 10. Puto Fox, macho. Con todo lo que ha sufrido el pobre, tío. Me cago en la leche. Qué injusto, tío, todo. Cada vez que lo pienso, todo. Viride a comer galletas. Sergio, todos a comer un cocido y a la cama. Algo ligero antes de dormir. Las risas de hoy no están pagadas con nada. Gracias, gracias. Nada, nada, tío. Solo galletas. Me voy a comer algo. ¿A qué sitio? Ayer se a comer algo, tío. Con antilla, dice por ahí. Viride también. Ah, bueno, como debe ser. Por cierto, que pone por ahí... Que no sé si te lo dije. La Play 5 está reservada y el más morales también, ya te digo. Es lo que tengo reservado yo, macho. La Play 5 y el más morales, ¿sabes? El saco y me lo quiero comprar, pero es tan caro, tío. Así me espero un poco y ya veremos qué hago. Antonio, a ver los tweets de Mario. A ver, a ver, a ver, a ver los tweets de Mario y rematamos. A ver qué dice. Pero aquí en esto o en mi perfil. A ver. Yo creo que será aquí, ¿no? A ver. O igual me voy a su perfil directamente. Hostia, hostia, hostia. Mira, es que Mario se está playando el tío. Cuando se acaba el cocidito dragón bolero. Joder, es que esto ya es lore, ¿eh? Esto es lore del canal ya, ¿eh? Es lore nuestro. Mira, 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 Viride. Esto ya, esto ya es nuestro, ¿eh? Mira, 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 mira. A ver qué... Ahí está, ahí está. Cocidito dragón bolero, over a 9000 de Vegetta, ¿eh? Enorme, enorme, Mario. Claro que sí. Ahí está. Y eso que le doy caña, ¿eh? Dice, está sembrado. Son buenísimos. Semado, ¿no? Semado, qué más. Semado suena a guarrete, Marta. Está semado, no sé por qué. Está sembrado, ¿eh, el tío? Si fuésemos a Ians podríamos comerlo ahora, pero yo soy inamequiano y esta noche solo agua. Sí, yo creo que hay que ser fuertes, ¿no? Es que tengo tentación ahora mismo de todo, de todo. Pero creo que hay que ser fuertes y agua, creo. ¿Te gustaba Marvel? Nunca te he comentado nada más que ya he descristo. Pues eficiente. Nunca me has visto comentar nada de Marvel, porque... Porque de Marvel la verdad que me gusta... Me gusta realmente Spiderman, tío, te lo juro. Si lo demás no le hago asco, ¿eh? He visto muchas cositas, pero... Y le he ido también cositas, pero... Hostia. De verdad que de Marvel me gusta mucho, 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 mucho. Me gusta muchísimo Spiderman. Spiderman. Yo digo Spiderman, siempre me da igual. Yo soy filólogo, soy profesora de inglés, pero me da igual. Me digo Spiderman. Y este de... No sé. Igual algún día le abro más la puerta a Marvel, pero es que, joder. Es que me quedo mucho con DC, tío. Es que desde... Desde siempre, desde siempre me he sentido más identificado con... Con el mundo de DC y con sus personajes. Las horas que me destruyen la mente. Dice Mario. Qué locura, me encanta. Don't forget. 21 de octubre de 2020. Está sembrado como los garbanzos. O sea, enorme. El chistaco ahí. Otro chistaco aquí enorme. Se cierra el círculo. Antes Mario dijo que hubiera sido un garbanzo y ahora está sembrado. Ha dado el primer paso. Hostia. Nada, chicos, que lo conseguimos. En 2020 todo es posible. Yo de Marvel tanto gané de YouTube como peli, juego cómics. Todo lo veo. Venía por un rato y miramos. Y fíjate. Todo sale según los designios divinos. Bueno, chicos. Ya está, ya está, ya está. Se acabó. Se acabó la locura, ¿vale? Se acabó la locura. Y lo dejamos aquí. No sé cuándo volveré. Bueno. Seguro que vuelvo el viernes a las 10 con Hobby Consolas. En el canal de Hobby Consolas. Ya lo sabéis. De 10 a 12. No sé si vendré mañana. Yo creo que ya no. Y que me reservo las energías. Porque necesito mucha energía para esas dos horas de... De Hobby Consolas. En tensión con vosotros, ¿sabéis? Que esas dos horas... Me lo paso bien, pero tenéis que estar a tope esas dos horas, ¿eh? Sin parar. De 10 a 12, ¿eh? Así que bueno, os espero. Yo creo que si guardo energía, si el viernes seguimos. En Hobby Consolas a las 10. De 10 a 12. Voy a mostrar cositas. Voy a mostrar cositas como siempre. Y espero que os mole. Y como siempre, pues leyendo todas vuestras preguntas. Preguntas y respuestas. Y lo que se me ocurra. Porque al final muchas veces improviso en esos directos. Tengo una cosita en la cabeza. Y luego con vosotros, pues todo se transforma y se convierte en otra cosa. ¿Vale? Y es lo que mola. Es lo que mola. Chavales, nos vemos el viernes. Termino de leer la última tira de comentarios. ¿De qué se hablará? Guay, ya te digo. Improviso mucho. Pero bueno. De momento tengo unas cositas para mostrar. Y luego ya veremos. Bueno, del manga hablaré, por ejemplo. Vale, o sea que hablaré un poquito del manga y demás. Entonces que bueno. No vamos a pasar bien. Mañana todos a ver a Viride. Ah, mira, pues. Promo, promo, promo de Viride. Que mañana tenía ahí directito. Promo de mi hermano, de Ronchas. Que lo dijimos por ahí. A ver. Oye, y le he dado a Cooper y Pagar por si tenía el... El Twitch de mi hermano pegado. Y no, lo que tengo pegado es esto. Esto es lo que tengo en Cooper y Pagar ahora mismo. Ya sabéis que el Twitch de mi hermano es Ronchas96, ¿vale? Le puede ser que tiene mucha más calidad que yo. Mucha, mucha más. ¿Vale? Y hace streaming de muchas cosas. Así que dale un buen follow ahí, mi hermano. ¿Y qué más te dice por aquí? Unboxing de un cocinito. ¿Te imaginas que traigo un cocido del litoral? Es viernes en Jugu y Consolas. Buen garbancitos. Bye bye. Bueno, garbancitos, ¿no? Bye bye, Viride. Buenas noches, gente guapa. Ahí estaremos. Y dice, buenas noches, máster. Mañana es primera Viride hablando de comida. Gracias, chicos. Nos vemos. Kai, kai. Kai, kai. Bye. Gracias. 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 Gracias.